Y toda la familia, era un plan ver televisión, ver el noticiero, luego la novela, y eso se perdió. Eso se perdió porque cada uno tiene un televisor en el cuarto, inclusive hasta las personas que tienen bajos recursos, cada uno tiene su televisor en el cuarto, porque prima más eso. Y ahora hemos visto que volvió el televisor a la sala, y eso es una cosa que vale la pena rescatar. Ahora, tengo entendido que le ha pasado a muchos compañeros, y en mi caso también, que ahora ya estás almorzando de nuevo con la familia. Antes cada uno podía para su cuarto, a desayunar, cada uno desayunaba lo que quería, almorzaba a la hora que quería y en su cuarto. Y de hecho, pues mucha gente que trabaja ni siquiera almuerza en la casa, pero ahora que estamos en confinamiento, nos vimos obligados a unirnos más como familia. A pesar de que sea como una obligación, también es un acto de amor, ¿no? Porque a veces el destino, la vida, la misma pandemia nos está empujando a darnos enseñanzas, y esas son cosas que hemos aprendido. Yo, por ejemplo, he aprendido, además de eso, a ser un poco más limpio. Suena raro decirlo, pero yo me lavo la mano al día. De pronto, cuando yo almorzaba, era costumbre. Ahora uno ve la necesidad y uno tiene más conciencia de que hay que lavarse las manos más seguido, porque no solamente es por esta pandemia, es por todo lo que hay. El mundo está muy contaminado, las frutas vienen contaminadas, la comida viene del mercado, y uno como que no tenía esa conciencia. Y eso hace que todos en la casa colaboremos, porque empezamos a hacer oficio, los hombres que no hacíamos mucho de eso. Yo personalmente ahora lavo platos y todavía no me quedan bien, pero ahí vamos. Entonces creo que todos los seres humanos estamos aprendiendo algo de este confinamiento. Yo antes, dentro de las cosas que hacía, programaba un día, planeaba el mismo día, pero entonces pues los desayunábamos rápido. Y eso se quedó como costumbre. Y yo desayuno rápido y de pronto ahora paro y digo, pero ¿qué afán tengo si no voy para ninguna parte? Entonces un día dice, voy a desayunar con calma, con paz, con tranquilidad. Yo me merezco mi tiempo para desayunar en paz y ojalá en familia. Entonces el ritmo cambió. Hace poco decíamos que la vida estaba pasando muy rápido. De hecho, sigue pasando muy rápido. La gente ahora tiene insomnio por la ansiedad, por muchas cosas. Yo, por ejemplo, no creía. Y un amigo me dio una recomendación. Bueno, la lectura es un pasatiempo muy bueno. Pero me decía mi amigo, hago un experimento. Coge la Biblia un rato. Léela en cualquier parte. Y me di cuenta que me quitaba la ansiedad. Póngame leer, por ejemplo, Proverbios o Mateo o no sé, cualquier cosa. Me di cuenta cómo te distraía de una manera amorosa, de una manera bondadosa. O sea, yo digo que ahí uno recibe luz divina. No sé cómo explicarlo. Pero inmediatamente llegaba la calma. Y eso es lo que estamos viviendo ahora. Y eso es lo que invito a la gente que haga, que rompa esa rutina. Que se tome el tiempo con calma. O sea, no tenemos ya afán. Efectivamente, yo estoy muy convencido de que el mundo cambió. Y de que tenemos que aceptar y adaptarnos a ese mundo nuevo. Y que ese mundo nuevo nos está mostrando que si no somos espirituales, o sea, no vamos a poder con este planeta, no vamos a poder con el país, no vamos a poder ni siquiera socializar. Porque tenemos que tener claridad de que el ser humano tiene que cambiar para bien. Tiene que darse cuenta que vinimos al mundo a servir, a cooperar, no a competir. Y cuando uno es consciente de eso, uno puede hacer maravillas y milagros. Que lo puede hacer porque no tiene el don también. Dios nos dio el don también de transformar la vida, transformar el entorno, transformar la familia. Porque eso es de ayuda de Dios, pero también tú tienes mucha responsabilidad en eso.